Oiga, el que de plano va con todo y por todo es mi querido Sebastián Rulli, el actor va por la segunda demanda a la revista de chistes. Este lunes Sebastián Rulli asistió al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para participar en una audiencia de pruebas en relación a la demanda que interpuso en contra de una revista. Lo chistoso fue que su apoderado declaró que ellos no verifican la autenticidad de sus notas, es decir, que solo responsabilizan a sus periodistas colaboradores que ellos solamente publican y obviamente la veracidad de la nota que sacaron de mí, de Cecilia y de mi familia, ellos no tienen veracidad de eso. Por ahora el actor solo espera la resolución del juez. Obviamente están dañando, están jugando con el público, con los artistas y bueno, y queda clarísimo. Ahora, bueno, obviamente esta demanda tiene un proceso, yo creo que 15 días hábiles tiene ya un veredicto y luego habrá apelación o no. Tan buenos resultados ha obtenido con este proceso legal que ya prepara una segunda demanda con el propósito de salvaguardar la integridad de su hijo. Es otra demanda la que voy a interponer, ya estamos en un proceso administrativo ante el INPI y el INPI les pedirá obviamente una aclaración porque han utilizado imágenes de menores sin la autorización de sus mayores, de sus responsables y obviamente han lucrado con ello. Y en cuanto al tema del divorcio con Cecilia Galeano, esto dijo. Estamos en el proceso, estamos muy bien, no hay novedades, cuando ya esté declarado todo eso y ya cerrado se los haremos a ver. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.